bueno mi gente que es la que hay bienvenido a otro episodio más de brokenhook estamos aquí en el lago guayabal haciendo la segunda parte del challenge del night dunk ben and jerry que nada mi gente chequense como estuvo esto gente por poco cogíamos hasta el pibio mío vamos a darle ah se creen están listos para el round 2 vamos a darle ahora los tucos con con el tenisito vamos a ver en sí que hay algo ahora sí con el tenis con el tenis grande con el tenis miren esto mi gente la segunda parte del challenge con el tenis miren eso mi gente con el tenisito le dio sólido 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 se quiere llevar el tenis sin pagar nada vamos a quitarle los anzuelos para darle el release y seguir con el reto ahora sí vamos a darle el release mira mira me llevaron el tenis con todo me lo partió con todo mira bueno mi gente hasta aquí hasta aquí llegó el challenge del día de hoy porque me quedé sin tenis no, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí lo botó falsa alarma, falsa alarma, seguimos con el challenge bueno ya rescatamos el señuelo un nudo nuevo vamos a ver vamos a ver este es bueno este sí que es bueno este sí que es bueno se fue tan bien no puede ser este sí que es bueno ah ah se vamos a ver cuantos podemos atrapar 2 si me traes a tu abuela las medias te salen gratis la ayuda está aquí ok, ahí está vamos a darle release y se fue miren eso mi gente miren eso que es brutal eeeeh ah 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 no 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 Tito, la que está ahí, really. Tremendo, lindo, lindo No te vayas, no te vas Lindo Con el tenis No te vas No te vas, vamos a pelear Vamos a pelear entonces Dios mío con el tenis Cuatro libras obligados Con el tenis Dios mío con el tenis Que aparato No te vas, no te vas Se fue Se fue Esto no puede ser Esto no puede ser Esto no puede ser Esto no puede ser Se fue Olvídate de cuenta porque llegó a estar en el kayak Olvídate de eso Dios mío con el tenis Ni pesarlo, ni medirlo Me acabo de percatar Lo fue Porque hizo tanto fuerza Que literalmente esto era como un nudito Que le habíamos hecho a esta parte aquí Literalmente lo abrió Lo abrió y pues Se fue Tampoco lo dejé que peleara Lo subí a las millas Por el área Como hay mucho al palo pues No, ni modo Fíjate, por lo menos estaba aquí en el kayak Bueno mi gente Ya ustedes vieron ¿Verdad? Como la pasamos Como vacilamos Y Lo más importante Pues es que tuvimos Capturas Super buenas Con Con el Tenisito Así que nada Acuérdate de suscribirte a este canal Dale like Y comparte este video Con todos tus amigos Para que vean Lo que es un zapatito Para hacer Nos vemos la próxima